Amigos de Yo Influyo, en tiempo récord, el Poder Legislativo aprobó la reforma energética, llamada por muchos como la gran reforma estructural para que México pueda tener más inversión. Fue sin lugar a dudas muy polémica, no tanto por las protestas que llevó a cabo principalmente la izquierda, sabíamos que lo iban a hacer, pues es una de sus banderas más antiguas, el resurgimiento de Coctemo Cárdenas e incluso el infarto de Andrés Manuel López Obrador que se dieron durante todo este tiempo. Lo digo porque la reforma energética tiene en sí como objetivo que la inversión que pueda llegar, inversión privada o la apertura, que no se da por cierto en todos los temas, de alguna manera pueda influir para que la economía del país pueda salir adelante. La verdad es que este año que está por terminar no fue uno de los mejores años en el crecimiento de México, apenas fue un tímido crecimiento del 1%, muy abajo de la expectativa que se generó en un momento, de un crecimiento de casi el 4%. La verdad es que Pemex necesitaba ya una reforma energética, no sabemos si esta reforma era la que realmente necesitaba, lo que sí sabemos es que gracias al pacto entre el PRI y el PAN para sacarla adelante, y después del show que dieron algunos diputados en los que incluso hasta se quitaron la ropa, la verdad es que la reforma energética fue aprobada, faltan las leyes secundarias y lo más importante, si realmente, como lo he mencionado anteriormente, va a tener buenas repercusiones en los bolsillos de todos los mexicanos. Un tema que también es importante mencionar son las negociaciones que se fueron dando con el llamado Pacto por México. Podemos decir que el pacto ya cumplió su objetivo, ya que se hablaba de las principales reformas, ya se sacó la reforma educativa, también se hizo lo mismo con la de telecomunicaciones, la central en la que por cierto Acción Nacional no fue de la mano con el PRI sino lo hizo el PRD, y esta energética que lo hizo precisamente el PAN con el PRI. Y también hay que recordarlo y le dedicaremos una columna específicamente a este tema, la reforma político-electoral. Lo que sí es que las grandes reformas que eran las expectativas del Pacto por México ya fueron aprobadas, por lo que puede decirse de alguna manera que el primer año de Enrique Peña Nieto al frente de este país no va a salir tan mal en sus objetivos particulares. La verdad es que nunca nos imaginábamos que todas las reformas iban a salir tan rápido, porque hay que tomar en cuenta varios elementos. Por un lado, Acción Nacional cumplió su papel histórico, una oposición responsable de de alguna manera apoyar al PRI, aunque el PRI nunca lo hizo en los 12 años en el poder legislativo cuando estuvo al frente. Por otro lado, el PRD, opositor radical, como sabíamos que iba a pasar, pero que otra vez está volviendo a darse. Parece que México está acomodándose a como lo eran hace unas décadas. Vamos a ver qué pasa en un futuro. Lo que sí les puedo adelantar es que la reforma energética parece que ya llegó para quedarse. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.